de sus amores que es Plaza Amador, salen a la cancha los integrantes para este compromiso delante de nosotros vienen pasados también los jugadores acá de Plaza Amador, aquí está el Fulo Martínez y compañía, hoy va a estar en el banco Fulo Martínez, seguro lo veremos más adelante si es que Jorge Delibaldés obviamente lo necesita, aquí está listo para este compromiso el CAE, uno de los equipos que ha mantenido una labor importante, no, de que asciende justamente hace esta temporada varias veces campeón de nuestro fútbol de Plaza Amador, el actual campeón de nuestra liga antigo LPP, vamos a escuchar como es costumbre en nuestro fútbol las notas de nuestro himno nacional de Panamá y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Selemin Torres, Morán Hurtado, Camacho, Navas, Córdoba y vence el equipo del virotinto de Francisco Frosperlo. Selemin en la cancha con la camiseta número 13. A ver qué va a ocurrir en este compromiso. Vemos que es un partido emocionante, emotivo, con goles. Con goles, con llegada, con trama también. Creo que se le venga la dupla con Torres. Una saga algo inédita. Hoy no está Góndola y tampoco Bernal, que son los de costumbre del equipo de Francisco Frosperlo. Permíteme duro. Creo. Yo me... O sea, sin saber nada realmente, porque estamos en el final inicial. Se me adora que sea vence el central por izquierda. Y hoy no recongruye la posición de la general izquierda. Ya en segundos creo que lo sabremos. Por otro lado, el equipo de Puerto ya con muchas ausencias. Porque está suspendido para la ocasión el polonese Edgar Góndola, el arquero César Zamudio. Y están lesionados. El propio Dionisio Bernal, que es central y imputible. Omar Yestrosa, que apenas jugó minutos en Colón recientemente. Y Alexis Palacio, que es uno de los dos goleadores del cuadro de Chorrerato. Pero también se escuchan los tambores de la gente del CAI. Sí, está aquí con los subios, los viquicos. Ahí está el viquico también. La barra de viquica, ¿no? No, 100% del West. Gente de Puerto Caimito. Por ahí la toma seguramente con el viquico. Que está justamente arriba de la portería que va a defender Marcos Allen en este primer tiempo. Sí, sí, sí. El barba roja, ¿no? Tiene la barba bien larga, casi hasta el pecho, ¿no? Creo que de aquí a diciembre la tengo así también en I, ¿no? Sí, ¿se la quiere dejar que sea así tanto? Sí, 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 cómo no. En breve va a arrancar el partido de la fecha. Fecha 11 de clausura 2021 de la Copa Antigo LPF. Estamos hablando ya. Partido exclusivo de Tigo también. Es correcto, usted lo puede apreciar también. Tigo FC, canal exclusivo de Tigo. Como nuestro amigo Juanco Fernández, ahí en Madrid de España, lo estaba viendo a través de Tigo Play. Claro, un abrazo. Y él es suscriptor de Tigo, por eso lo puede ver, porque con su número de suscriptor se mete a Tigo Play y listo. En cualquier parte del mundo, atención, la pelota en el ombligo del rectángulo de la selva de Semenki va rodando el esférico. Ya se juega el Plaza Amador de los K, recibiendo al CAI por la señal de COS FC. Y rápidamente también el equipo del pueblo va teniendo la pelota por intermedio. El Ricardo Buitrago también aparecía Aparicio, pero la va recuperando Camacho que la mete arriba. Buscando en velocidad CC y nuevamente va teniendo la pelota el equipo del CAI por el sector derecho. Nada bajo el esférico. El piloto que la tiene la va retrasando la presión por parte de Ricardo Buitrago. Más atrás el esférico. La va teniendo Salimín jugando ahora con Benze. Y estaba en lo cierto, Buitrago Buitrago va a jugar Benze de central por el sector izquierdo. Y Torres va a ocupar entonces el lateral izquierdo con la casaca número 20, el chorrillero. El número 21 y camiseta capitán y central del equipo del CAI. Va a estar bien interesante ese duelo en el medio también, ¿no? Porque hay un tráfico de personas ahí en el medio sector del campo en donde vamos a ver qué equipo tiene o toma la iniciativa más que nada de poder ampliar la cancha, ¿no? De poder abrir un poco porque acá lo que va a ver es presión alta en ambos equipos. Ahí está, sale jugando con todos. Amir Ramírez por izquierda y da su la jugada de plaza. Cuidado. Le quitan la pelota ya Buitrago. Pío de culpa la va teniendo Rafa. Y también en su momento jugador del plaza Amador. Se equivoca Navas. La va teniendo Buitrago. Se viene el equipo de plaza por el sector izquierdo. Va apareciendo Marlon Áviles en la pelota que se va a perder al saque del costado por el sector izquierdo para el equipo de plaza Amador. Este es Fran Perlo. Campeón también con el CAI. Por el momento, aunque le falta jugar este partido, repito, justo al Tauro y alianza los tres mejores equipos de este campeonato. Nino, en la charla que sostuve con Perlo el pasado viernes en el entrenamiento en CAI Sports Center, le preguntaba por esto de cómo jóvenes, cómo chicos sin tanto nombre destacan en el equipo del CAI. Y él dice que en este equipo se le dan las oportunidades a todos. Pero aquellos que no demuestren no gozan de segunda oportunidad. Por eso hay tanto protagonismo en jugadores que de repente resultan desconocidos para gran parte de la afición futbolera de Panamá. Pero Perlo dice, no por gusto tenemos títulos, al menos uno por año. Ahí está arriba con el esférico. Uy, la va perdiendo. Intenta Ceseña. Otro que también pasó por las filas del plaza Amador. Clara con la pelota. Autor de un tanto. Ante Herrera Fesea arranca Oreni en arriba. Va buscando con Marlon Ávila intentando penetrar el equipo de Jorge Líder y Valdés. Recupera la pelota del equipo del CAI. Sector izquierdo de la cancha. Allá se va mostrando también un rectado. Lo bajaron, le cometieron falta. Dice el árbitro que no. Limpia la jugada. La va teniendo el Gasper Murillo. Remate de pie a la izquierda. Hay un desvío. La pelota que va buscando ahora Marlon Ávila. Ante la marca por parte de Córdoba. Se viene la salida también por parte de Ramírez. Y la pelota que se va a perder al sol que es de costado. Arranca con todo el ritmo del partido. De menos tres minutos. Se corre bastante en este arranque de compromiso. Ahí está lo que se está previendo. Que cada lucha, cada centímetro de la cancha se va a pelear con todo. Qué buen ambiente. Y con un plaza que pareciera el arranque que va a hacer. El que va a intentar tener un poco más la pelota en campo contrario. Ahí está el campeón del fútbol. El para medias la va teniendo el Gasper. José Murillo. El cortito juega ahora con aparicio. La jugada por izquierda. Gamboa. El darinita. Con la casaca treinta. En corta ya la pierde. La va recuperando rápidamente el piloto. El exjugador del Real Santa Cruz del fútbol boliviano. El Giro Navas. Bien retrasado Navas, ¿no? Sí. Va jugando nuevamente Hurtado. Por el sector izquierdo adelantaba. Quitaba pelota. Anticipaba. El orgullo de buscar la caja. Rivas. Viene por derecha. Se viene el plaza. Plaza Amador sigue arriba con la pelota. La va tocando y corte. Lo va quedando ahora el Aurelien. Raya final. Razante. Y bien el corte defensivo por parte de Celebin. Atacando Plaza Amador en estos primeros cuatro minutos de juego. Que no le pudo pegar bien Aurelien. Era para una jugada más por arriba, ¿no? Razante. Ahí le da la oportunidad que corte el conjunto del CAI. Y repito, ritmo demoniado en estos primeros minutos del compromiso. Buscando eso. A ver qué equipo puede sorprender. Marqueta de la plaza. Lo que tiene un poco más la pelota en el arranque. Ahora pide un poco más de tranquilidad verlo. De a poco que se empiece a armar el equipo del CAI. El líder del oeste. Contra el campeón de la liga, Tivo LPF. Partidoso aquí, Porjo. Ahí está Celebin. Razante. Buscando como el Mabeluco Corlo. Va perdida la pelota. La va recuperando ahora Morán. Ahorita por el sector izquierdo de la cancha. Va apareciendo Torres que va tocando de primera. Le va quedando la pelota Hortado. La marca por parte de Aurelien. Se viene el CAI. Remate. Paloma. Segundo palo. Y la salva el Gasper Murillo. Cuando aparecía por detrás. El vino nada más. Y la pelota que se va al saque de esquina. Gran jugada por izquierda. El que se mete por ahí es Luis Torres. La pelota. Razante. Vean qué bien se va a meter. Esa pelota lleva con veneno. Allen que la toca. Y no la termina sacando Murillo. Cerca el equipo del CAI. Buen arranque de partido. Saque de esquina por el equipo de la visita. Saque de esquina. Y ha metido en partido también el vikingo. Detrás de la portería de Marcos Allen. Vino a apoyar la afición también del equipo vikingo. Se viene el cobro. Atención por parte del CAI. Ahí está Torres de pierna izquierda que la va a cobrar. También está en corte el Mabeluco. Arriba la pelota. Segundo palo. Tiene que salir el arquero Marcos Sález. Y el esférico que se va a perder al lateral. Bien Allen ahí. Sobre el segundo palo. Sale a tocar esa pelota. Buscando sobre el segundo palo alguna llegada importante. Ahí por arriba el equipo del CAI. Que demuestra que también tiene lo suyo. Ahí está. Cara con celular incluido en este octogonal en plan pospago de 27 balboas con datos y minutos ilimitados para que sigas de cerca cada jugada contigo en todo momento. Ahí está Sález del costado. Una mala entrega, una falla por ahí. Te puede terminar costando. Si no sale jugando con más que tranquilidad por lo menos con pases concretos. No regalando la pelota tan fácil, Willy. Sí, justamente en eso he visto algunas salidas tanto de Plaza Amador como de CAI. Lo hace Aparicio por el equipo Placino y Rafa ahí. Se meten entre los centrales tratando de darle una salida limpia. Muy cuidado Ramírez, el remate de pierna derecha, penetramos el lateral izquierdo. Les pegamos de pierna, cambia de la pelota que pasa cerca del palo izquierdo de Polo a Luis en Plaza Amador. La jugada de Samir Ramírez, cómo se saca a Ramírez la marca de dos jugadores. Luego, claro, le viene a salir un poco más ahí. El jugador se le viva. El remate rasante que pasa cerca de la cabaña que defiende Polo. Son las jugadas claves también cuando los laterales se suman al ataque. Cuando ese factor sorpresa también puede ser fundamental para poder concretar. Y en este primer lance de Ramírez, de Samir Ramírez Nino, les pido un saludo a Duro porque en la semana conversó con Jorge Deli y me dice que si hay alguien de su plantilla que puede seguir los pasos de Cristian Martínez y ganarse una convocatoria al menos a microciclos es el propio Samir Ramírez. Bueno, Samir Ramírez fue importante el torneo pasado. Sí, y también como el último título del chorrello. Muy, muy importante también, claro. Marcó la final lateral a unido del Colón, jugador importante. Incluso también le marcó al Sporting en semifinal. Es que por eso lo decía, no más que nada, ese gol que le valió el pase a la final. Exactamente. Si viene el centro, atención bien, el arquero Marcos Allen. Y hablando de Cristian Martínez, está acá en la banca, el pulo, el sobrino con la número 7 en camiseta. Después de ese largo viaje, una buena actuación con la selección de Panamá. Chorrillero, aquí mismo el barrio, Cristian Martínez. Es muy normal que eso ocurra. Atención, cortó en el medio camacho, cuidado. Quitaba bien la pelota, Murillo, va quedando el félix. Ahora París y una juega por el sector derecho cuando intentaba ya desmarracarse. Ángel Orelien, viene el anticipo por parte de Lippi Benz. Otro chorrillero, mucho talento del barrio, dando el buen ejemplo, sacando la cara por este barrio con mucho talento en el deporte. Con la pelota del CAI, ya van y ocho minutos de juego. Movilicho le encuentra en ambas porterías. Mira, Mameluco, cómo se ubica solo por derecha. Cómo se mueve sin pelota, Mameluco. Siempre muy pendiente de eso. Y dónde va a tener que tener mucho cuidado también Plaza Amador. Porque esas descolgadas que hace Córdoba por derecha suelen ser complicadas. O sea, no tiene de repente el remata fuerte que tiene Benz. Pero es un jugador que puede desequilibrar en cualquier momento. Entrega mala acá, Gamboa. Sí, sí, sí. Acá se la entrega a Jorge, acá a Jorge Deli. Ya, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Como ayer Cañate que se la entregó también. Se equivocó Cañate y se la da a Chechambulo. En el partido del Árabe Unido ayer, fatal, ¿no? Perdió uno a cero ante el San Francisco. Finalmente ganó el equipo de San Francisco. Sí. Empató el equipo del Atlético de Chiriquí. Hay diez puntos de ventaja de Atlético de Chiriquí al San Francisco. En la lucha por el descenso. Y el viernes se enfrentan en la chorrera. Y ese partido se lo tendremos en exclusiva por la pantalla de COFC. Nino, el Atlético de Chiriquí que en esta ronda de interconferencia tan solo sacó un punto en seis partidos. La situación es bastante crítica para tu tocayo, Nino. Son ya, si no me equivoco, cinco derrotas al hilo, ¿no? Eran cinco derrotas al hilo. Ayer solamente el empate. Se habían adelantado el 84 y el empate en extremis. Sí, sí, sí. Así que, entonces, cinco derrotas más el empate. Imagínate, el punto de los últimos 18 posibles. Quedan quince puntos en este torneo de juego. Y Chiriquí le está sacando diez al conjunto de San Francisco. Si la próxima semana, si el próximo viernes, el equipo de Atlético de Chiriquí logra ganarle, por ejemplo, al San Francisco, lo desciende automáticamente. Pero bueno, hay que esperar que eso ocurra. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Son esos partidos de seis puntos. Sí. Ahí está Celebin con la pelota. La va tocando el corte. La va quedando a Rafa. Y la que se mete entre los centrales. Abriendo la cancha, buscando Tunelepi Benz. Este nuevamente la va retrasando, jugando con Celebin. Ahí está, perfil derecho. Juberil. Sigue Celebin. Jugando al frente. Buscando ahora con el papelón con Córdoba. Por el sector derecho. Mete el centro. Correcto. La metida también de cabeza. Sarabas, atención, aparece Cabacho. Y anticipa de buena manera. Ahí arriba, se anticipó al lateral derecho. Y mandando la pelota al saque de esquina. Bien, Celebin buscando nuevamente a Córdoba. Nuevamente Córdoba sabe cómo jugar sin pelota. Una pelota interesante que mete al área. Y el anticipo que hace. Ahí el jugador Ceseña al final. Importante para tratar de buscar. Ahí está, vean este. Cómo llega por arriba Ceseña. Le gana bien a Chani. Y ahí saque de esquina para el Kai, que tiene mejor momento del partido ahora. Le va a pegar el zurdo. Le va a pegar Torres de pierna izquierda. También va jalando marca. Ahí el Marcos Lujo, Córdoba. Hay peligro. También hay molestia del sol por parte de Marcos. Sale la pelota. La primer paro, nuevamente de cabeza arriba. Rivas en dos tiempos salvando la portería del equipo de Plaza Amador en lateral derecha. Hoy más que nunca sigamos el movimiento de manera segura. Mantente seguro con lubricantes para motor móvil. Lubricante móvil de venta en estaciones Delta y los mejores comercios de Panamá. Buenos minutos para el equipo vikingo, que intenta por el sector izquierdo. Nuevamente va apareciendo Rivas, comprometido en la marca lateral derecha del equipo de Plaza Amador. Va a ver saque de costado en esta. Ahora va a ser para el equipo de LKI. Tremendo ambiente, porque en ambas aficiones, en ambas barras, está la música, los tambores, la salsa. Y el clima acompañando. Hoy un domingo, parece un domingo de verano. Eso es lo que tiene que decir, una tarde de verano. Al completo. La verdad que es una bonita tarde para venir al estadio, más que nada. Más atrás la pelota, Ale, que le va pegando de pierna derecha. La va a mandar nuevamente al saque de costado. Va a ser para el equipo del CAE. Cero por cero, cero por cero. Doce minutos de juego. Hoy también están jugando para cerrar esta jornada número once. Los equipos de Herrera y Alianza. Ahí le mantendremos al tanto lo que ocurre por allá por los milagros. Mañana, toda la información, tres de la tarde, el de Márquez. Cinco de la tarde, Playport. Y ocho de la noche, contragolpe. Acá por las pantallas de COS y de COS FC. Para que usted no se pierda absolutamente de nada de lo que ocurrió este fin de semana en el deporte nacional. Y bueno, y también internacional, porque en Playport hablan de todo. Nino, también hay clásico femenil. Hoy y hasta ahora están jugando el Tauro de local en el Javier Cruz ante el equipo de Plaza Mayor. También ese resumen lo tendremos en contragolpe, ¿no? En el de Márquez, en Playport, en todos los programas de COS FC. Sí, no paramos. Duro la jornada cuatro del FF que arrancó el día de hoy. Ajustado un poco por la fecha FIFA femenina que viene a continuación por el equipo dirigido por Nacho Quintana. Se va para Puerto España a enfrentar a Trinidad y Tobago. Y hay varios elementos, tanto el plazo mayor como Betauro. Sí, 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 el campeón y el subcampeón. Va apareciendo hábil a la pelota, viene abierta. No la puede retener y va a ver saque de costado para el equipo del CAE. Sí, ya no se nota tan cómodo en la cancha del plaza. Está el CAE ahí, por lo menos, mejor posicionado ahí en el medio, ¿no? Está Águila tratando de mandar ahí en el medio campo del conjunto del CAE. Bien apoyado también por Morán, por Hurtado. O sea, el equipo empieza a trabajar un poco mejor en el medio. Presiona bien, anticipa mejor el equipo de Fran Perro. Y le está saliendo mejor la cosa, por lo menos en este lapso del compromiso. No hay mano acá, lo que pinta el árbitro. Y a Bet Pérez va a ver pelota para el conjunto del plazo Amador. Pero pensé que era falta, Billy. Pensé que había sido una mano. Estaba la mano, estaba la mano. Pero luego la pelota apenas nada la logra rescatar para que no salga por la línea. Así que Pérez decide sancionar primero la mano como tal en esta jugada. La próxima semana tendremos también el día domingo. El bola estrella de la liga PROM. Aquí en vivo por la pantalla del COS FC. Va a ser del COS FC. Ya le estaremos comentando. Va arrancando Barlon Ávila. La pelota arrasante la vamos quedando. Ricardo Buetrago nuevamente por izquierda. Este Ramírez que hace la pausa va encarando ante la marca del mamelucco Córdoba. Intentaba de pierna derecha. También lo marcaba ya pegadito. Pejándose la marca. La va quitando bien Abbas. Jugada por el sector derecho. Va cambiando orientación. Pero hace una intersección de la pelota. De buena manera ya Ángel Orellín. El popular balícola número 99. Camiseta abrido por el sector derecho. Buscando con Rivas. Sigue Rivas con el férigo. Tocando de primera hora el gasper bonillo. Perdía la pelota. Se viene el equipo del CAE. Ahora con todo va arrancando. Se enseña. Pero primero estaba el Charis. Círculo central de la cancha. Intenta el plasmador. Y Pivense de cabeza. La va teniendo hurtado ahora por el sector izquierdo. La marca por parte de Rivas. Cuántas pelotas. Y ha recuperado Rivas. Sí, está teniendo la parte ahí con Gustavo. Justamente por esa banda. Bien, metió el partido. Parecía que había falta. No hay lateral para el conjunto placino. La historia de esperanza. Fe y compromiso. Contada por quienes día a día batallan contra esta enfermedad. Especiales eco presenta. Lucha rosa por la vida. El miércoles 20 de octubre. 8 y 30 de la noche por eco. TV, canal 28 y 1028 de Tigo, Panamá. Bueno, se informaba Juan Ramón Solís que estaba también con Heladio Mitre. El bonito es esto, ¿no? Representativo en este mes de octubre, ¿no? De la cinta rosada y la cinta celeste, ¿no? Por parte de ambos equipos. Estamos jugando por eso. Por eso que usted está viendo ahora en pantalla los que están en casa. Están viendo a ambos equipos con una cinta. Algunos con cinta rosada, otros con cinta celeste. Sí, sí, sí. Su brazo derecho, más que nada. Exactamente, ¿no? Ahí estaba Juan Ramón Solís que, bueno, lamentablemente su padre falleció hace unos días, ¿no? Nuestras condolencias. Ahí está Orelín con la pelota ya en territorio del equipo del CAI. Sí, Ángel Orelín, el popular Balín. Este ahora con muy trago abriendo por derecha. Atención que también va encarando el Gasper Murillo. Pierna izquierda arriba. Buscaba con Joel Lara que se había desmarcado, se había tirado al ataque. La intentaba atender a Ramírez. Navarra recuperando nuevamente al Plaza Amador por intermedio de Aparicio. Este ahora con Orelín que intentaba con muy trago, sigue muy trago, no pasa nada. La pelota sigue viva. Ahí está el cursito, la perdía. Se viene ahora nuevamente el equipo del CAI. La salida por el sector izquierdo. Otra pelota que también va recuperando Rafa Águila. Este ahora con Ceseña. Ceseña en velocidad, pero primero va a llegar Gamboa. Y el balón que se va a perder a saque de puerta. Bien la cobertura por parte del Darienita. Sí, bien, bien Gamboa porque llega a tiempo. En el momento en que quería apretar el acelerador por izquierda. Ceseña. Anticipa bien. Ahí con el cuerpo lo termina sacando sin ningún tipo de falta. Una salida buena parecida para el equipo del CAI por esa banda. El orgullo de Garachiné. De Garachiné. Oye, partido parejo, parejo este. Sí, sí, sí. En casi dieciocho minutos. Nadie todavía saca ningún tipo de diferencia. Una sola intervención importante fue la de Ale. Ese remate por izquierda. Ahí esa entrada buena que tuvo Luis Torres. La va teniendo en bordo. Abrindo por derecha. Buscando rápidamente con el Giro Navas. Pero bien la marca pegajosa por parte de Marlon Ávila. En ese vuelo, en ese uno contra uno se conocen bien. Recordemos el paso del Giro Navas. También en el Plaza Amadora, en la era Yair Palacios. El piloto del gol. Usted le da un avión y aquí mismo se lo levanta, lo maneja. Luis Torres. El Giro es uno de los seis futbolistas que están en este momento aquí en el Estadio Maracaná. Que han vestido la camiseta del equipo rival. Ya le digo a continuación. Se lo dejo aquí con el ataque de Buitrago. Ahí está Buitrago Navas reteniendo. Espera el acompañamiento. Sigue el 10 en camiseta. La pelota al centro. Le va quedando a su compadre. Ahí está el Gasper Murillo. Atención que va encarando. Sigue Gasper Brito por derecha. Atención la subida por parte de Rivas. Y la pelota que se va a perder al Zocchio de esquina. Le complemento el comentario. Ángel Sánchez y Héctor Peñalosa. Actuales jugadores del Plaza Amador. Vistieron la camiseta del CAI. En el caso del equipo chorrerado. A piel Macea. Jonathan Ceseña. Reinaldo Polo. Y ya mencionabas a Carlos Gironaba. 4 del CAI que ya vistieron la camiseta del Plaza Amador. Saludos allá hasta las tablas. La familia de Luis Torres. En sintonía. La vez pasada se recuerda. Avisaron justamente que son allá. Se les saluda a todos por allá por paso las tablas. Sí, sí, sí. La barría a paso las tablas. Un abrazo, un abrazo a la familia de Luis Torres. 19 minutos. Atención. Saque de esquina. ABPO. Acción a balón parado. Ofensivo para el equipo de Plaza Amador. Que busca abrir el marcador. Y busca su cuarta victoria consecutiva. Más atrás. La pelota la va tocando. Ya muy trago. Le va quedando ahora el Gasper Murillo. La marca por parte de Hurtado. Sigue Murillo que va penetrando. Intentaba sacar el remate. Recuperando nuevamente el pelota. El equipo de Plaza Amador. Allá adelantaba a Marlon Ávila. La pelota que la va retrocediendo. Ahora Marcos Salen. Buscando amplitud del equipo de Placino. Que sigue siendo dueño de la pelota. Quieren sacar al equipo del CAI atrás. Lo invitan a salir. Con esos pases atrás. Al arquero Marcos Allen. Es para eso mismo. Para que intente salir un poco. Con un poco CAI. Que intente abrirse. Y armar la jugada de la ofensiva nuevamente. Está Jorge Delis. Muy pendiente. Esa presión arriba. Cuidado. Que van por acá. A Gamboa. Salió jugando bien. Con muy trago por izquierda. Pero muy larga esa pelota. Muy larga la pelota por parte de Gamboa. Que tenía la presión por parte también de Martín Morán. Y la pelota que se va a ir al saque de puerta para el equipo Bikingo. Ya son 20 minutos de juego. Y ahí está el dos veces campeón del fútbol perameño. Francisco Fran Perlo. Perlo también con la mirada fija. Mili. Usted que puede ver. Nosotros no podemos. Porque está justamente encima de nosotros. Se nos hace difícil. Cómo está la gente arriba de la parte nuestra donde estamos transmitiendo. Está la gente en plaza. Hay fanáticos. Acá arriba en la parte posterior del sector oeste. Está solamente la prensa local que está dando seguimiento a este partido. Ambas aficiones en el fondo sur y fondo norte. Los placinos, los locales en el norte. Que tiene a su espalda el Cerro Ancón. Claro. Son los que están a mano izquierda de sus pantallas. Mientras que los del calle a mano derecha. Sí. Estos son los partidos donde tienen que venir más fanáticos me parece. O sea, siempre es el llamado a atención. Plaza está pasando por un buen momento. El fanático placino. Digo, hablo más del placino que el del calle. Porque Plaza tiene más fanáticos. Tiene que venir a estos partidos. Aparte que se lo están haciendo en una hora bastante sabrosa. ¿No? También. Para venir a ver un poco de fútbol. La mayoría con su día libre, ¿no? Ahí está recuperando la pelota. París se le va quedando en puerta. Allá Murillo buscando ahora con Aurelien que le va tocando de primera. Le va quedando nuevamente el esférico a Murillo. Va subiendo también Rivas. Atención que se viene el equipo de Plaza Madora. Rivas con la pelota. ¡El centro! Y ve que estaba Benze y también Polo para quedarse con la pelota. Este Rivas es un motorcito por ese lado. Buen jugador para mí. Mejor por ahora de la cancha. Y cuando se empieza a sumar mucho más al ataque. Seguramente le va a rendir muchos más dividendos. Hankook y Autocentro te regalan 40 dólares al comprar cuatro llantas Hankook de Ring 16. En adelante en Sedan SUV. El 4x4 recibe un vale por el valor de 40 balboas. Son 150 libretas. Ya lo sabes. Promoción válida el 27 de septiembre hasta el 31 de octubre de este 2021. Así que pónganse las pilas. Ahí está la guada anterior. La falta que le vienen cometiendo por acá a José Murillo. Y no libre para el equipo de Plaza Amador. Ahí está la barra de Plaza Amador. La barra de Ring Ring. Aló, aló, aló. Ahí está con la pelota. Ahora gamboa la salida por parte del equipo de Plaza Amador. Pidiendo ahí al apoyo, al acompañamiento, a la presión también por parte de ese seco. La guada por derecha. Ahí está la roca. Emanuel Charis. Con el número 23. Otro que debutó muy temprano en la primera división del fútbol parameño. Jugando con el Chorrillo. A los 15 años ya la roca Emanuel Charis. Se ha adueñado de esa posición central. El perfilado por derecha del equipo de Jorge Luis de Libaldés. Se enseña arriba. Se viene ahora con Camacho. Atención que va atacando el equipo del CAI. Se viene el equipo de Quinto. La va tirando. Se enseña. Segundo palo. Arriba buscando con Navas. Sigue Navas con la pelota. El control teleférico con el número 90. Amarra, capellajosa por parte de Rivas. Sigue el CAI con la pelota. La va tocando en corte. Intentaban allá. Escortado. La va perdiendo. Se viene ahora Ramírez por el sector derecho. Apoyando. Haciendo el relevo también al jugador Rivas. Y el balón va a ser para el equipo de Plaza Amador. Parece que se equivoca. Ahí se enseña. Cuando en la jugada anterior quiso meter esa pelota al medio. Buscando un poquito más sobre el segundo palo a Navas. De repente el público inclusive era encarado un poco. En esa última. Porque tenía espacio para poder hacerlo. Sí. De repente un remate de Nino. De repente muy frontal. Buscando un rebote que pudiera dejar Marco Jalen. De repente. Eso es lo que le está faltando un poquito a este partido. Más remates a puerta. Cierto es que ambos equipos juegan con intensidad. Pero tan solo tenemos la de Luis Torres muy temprano en el partido. Ahí está el vikingo del CAI. Y en su pantalla está justamente detrás de la portería de Allen. Sí, sí, sí. ¿Quién será el vikingo? ¿Quién será ese vikingo? Y si será de verdad la barba. Puede ser, ¿no? Puede ser de verdad la barba. Sí, sí, sí. Lo trajeron de allá de Islandia. De Islandia. Pero duro, ¿eh? Esa barba toma un tiempo que crezca de esta manera. Se parece a Eric Rowan. Un luchador de la ex WLV. De la familia Wyatt. ¿Quién sabe? Son familia. Regresa la gala deportiva del año. Los COSA Awards. Nomina a tu atleta favorito. Para la categoría atleta fanático. Entrando a arroba copa en Instagram, Twitter y Facebook. Busca el post. Nomina aquí. Coloca el nombre de tu atleta y usa el hashtag. Mi nominado COSA. Ya lo sabe. Estos son los COSA Awards 2021. Ya vienen en noviembre. Y le tengo una buena pantalla. Y aquí, ¿no? Porque en PlaySport daremos el anuncio oficial de cuándo se abren las votaciones para todas las categorías de los COSA Awards. Bueno, pendiente, pendiente, porque eso ya va a ser, es muy pronto, lo de las votaciones. Así que usted, muy pendiente, que usted también, su voto es fundamental también para que todos estos atletas, hombre, se le rinde este homenaje que lo venimos realizando desde el 2010. Sí, 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 los Óscares del deporte panameño. Así de fácil. Así que estén pendientes. Un abrazo también al amigo Iván Rodríguez. Placino hasta los huesos. Está con una caja de espumosas hasta ahora, ¿no? Y cae muy bien con este calor. Agua con gas. Con espuma. Es la espumosa, ¿no? Sí, 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 sí. Olor así, amarillento, ¿no? Más atrás el esférico la va teniendo ahora Polo, 25 minutos. Pero ya hoy en día hay varios colores. Bueno, después que esté en casa se puede tomar 10 y le da la cara. La cosa es que no agarre el vehículo. No, Iván se porta bien. Qué fácil, Iván Rodríguez. Un abrazo para él. Ahí está el equipo del CAI por el setor derecho. La va teniendo ahora el mameluco Córdoba. Ahí está el jugador también en su momento de la selección de Panamá. Selemin que la va retrasando. Polo que la va teniendo. Ya lo decía Avili Pineda también en su momento jugó con el equipo de Plaza Amador. Reinaldo Polo. La jugó con varios equipos ya. Alianza Club Deportivo del Este y la lista sigue. Y que estuvo con la selección de Fútbol Playa también. Sí, sí, sí. Es un verdadero trotamor. Polo y pacético, así es. Ahí está atacando Samir Ramírez. Pedía la falta. Dice el árbitro. Levanta. La va teniendo ahora el mameluco Córdoba por el setor derecho. Se va abriendo ahora por ese mismo sector. Ahí al Gironavas que la va tocando de primera. La deja pasar Camacho. Este es Ezeña. No puede el francés. La va perdiendo. Recuperando pelota. Bien, Joel Lara comienzan a contar. Hacer plana las pelotas que recupera Ezeña en camiseta. Sigue Aurelín con la pelota. Balín que la tiene. Buscando acompañamiento. Abriendo por el setor izquierdo. Buscando con Ricardo Buitrago. Ahí está el número 10. Este con Aurelín. Atención, Cazalapuza. Levante mirada buscando el equipo de Plaza Amador. En territorio ya del CAE. Joel Lara que remata de piedra a derecha buscando portería. Pero mejor está Balín Pivense por segunda vez en el partido. Salvando la portería vikinga. Bien, Aurelín. Porque aguanta hasta el final. Ve que viene entrando Lara con todo. Y Lara muy bien con el borde interno. La pierna derecha. Saca ese remate más que nada para colocarlo. Vean esa pelota pegada al palo izquierdo del portero. ¿Quién sabe para adentro? No sé. Pero igual vence. Ahí. Preciso. Sacando esa pelota. Nilo, está molesto Fran Perlo. Está muy molesto. Lo acaba de ver lanzar el tablero donde atotaba. Y le explicaba allí. No, parece que hay un movimiento del número 90 del CAE. Que no lo está haciendo de forma correcta. Y después que le terminaba la explicación. Simplemente arrojó el tablero. Claramente molesto. Ahí está Murillo arriba. Atención, metía de pie a la izquierda. Pero bien el despeje por parte de Seseña. La buscaba también Rivas. El balón ahora para... ¡Gambó! Pero al final no vale. Estaba adelantado Manuel Gamboa en esta jugada. Pero ya está avisando el darinita que en el torneo pasado marcó los goles de oro para el plazo Amador. Yo te iba a decir, Billy, y justo antes que comentaras eso, que sí, me parece que está perdiendo el orden el equipo del CAE. Y lo está encontrando. Vamos a ver al momento aquí del lance. Ah, está bien difícil. Si pudiéramos tener esta misma toma un poco más atrás. Y frisea la toma en el momento del pase. Nada más para salir de la duda. Porque está casi en línea. Está bien apretadito ahí. Ahora que la veía casi apretada. Está muy apretada esa última jugada. Ahora con calma la vamos a ver nuevamente. Hoy en la producción el gran Dani Espinosa. Porque aparte que también, a ver, vamos a ver, aquí está. Ahí está, ahí está. Cuando sale la pelota, atención. Ahí está, vean la jugada. Déjala correr. Aprestada, apretada. A mí me parece que estaba habilitado total. Digo, estaba habilitado, por lo menos estaba en línea. Quizás por la pierna izquierda, pero... O de repente, de repente... Apretadísimo. El asistente tiene el sol también ahí que le pega, ¿será? Sí, sí, sí. Bueno, dirá Oscar López, ¿pa' cuándo el bar? Sí, yo creo que se va a quedar esperando. Sí, sí. Nos vamos a quedar esperando un rato. Y ya se apresó el bar criollo de Liga de Junio, ¿no? No, el bar artesanal. El bar artesanal, exactamente. El bar artesanal. Bueno, y para eso es, para este tipo de jugada, no más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta jugada, si nosotros no tuviéramos la repetición, de repente pasa desapercibida. Pero claro, con la repetición ya la cosa cambia. Y está avisando el Plaza Billy. Mejor plaza, ¿eh? Mejor plaza en estos últimos diez minutos aproximadamente el partido. Se ha retomado fuerza el equipo de Jorge Adel y Valdés. Entonces, claramente lo que intenta buscar por dentro con Buitrago y Orelín es que el equipo tenga juego interior y que pueda aproximarse a la portería de Renato Polo. Y te digo, Billy y Dino, bueno, los dos ataques. Llegó con Pedro por su casa, Buitrago, Ángel Orelín por izquierda. Y también después aparece Gamboa. A ver qué pasó aquí cuando reciben, bueno, un golpe de cabeza con cabeza. Luego cae ahí el que se lleva la peor parte, el jugador Jorge Camacho, aquí a lo lejos. Sí, así es, Daniel Camacho, el que está sobre el suelo esperando la asistencia médica. Ya entran los camilleros y también deben estar entrando asistencia del propio equipo de la chorrera. Siente el aroma, Dino, ¿no? Aroma a pescado frío. Frito, disculpa. Espectacular. Con patacones, con limosito. Espectacular. Y uno acá, bueno, toca trabajar, ¿no? Se puede, después vemos qué pasa. Qué aroma acá, qué aroma. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Mantente seguro con lubricantes para motor móvil. Lubricantes móvil de venta en estaciones Delta y los mejores comercios de Panamá. Hoy metió gol Jorman. Sí, sí, sí. Metió goles. Jorman por allá, por Costa Rica. Algunos de los jugadores. Se recusilla con el gol, ¿no? El enamorado del gol. Sí, algunos jugadores que estuvieron con la selección. Algunos vieron acción, otros no. Ahí está la jugada otra vez. Dino, está en sintonía también. Es un rincón. Saludo, Gerson. Saludo, Gerson, el colega. Deni Ureña también en sintonía por allá. Deni Ureña también. Gracias, Deni. Saludos. Saludos. Deni Ureña también. El amigo Reinaldo Cabeza, amigo suyo, Nino. ¿Cómo no? Está en sintonía. Compañero de equipo en su momento, ahí en la tan recordada y entretenida de Copa. Sí, sí, sí. Acá, bueno. Un par de años ya de eso. Porque Reinaldo era un peladito. Claro. Nos recuerda la cantera, ¿no? De chorrilleros en la selección, ¿no? Negrito, Fulo, Blackburn. Góndola, Cocobolo, Blackman, Stephen. Sabemos que él es hincha universitario en su momento del chorrillo, ¿no? Deni Ureña. Ah, Deni, Deni, sí. Pero está disfrutando del partido. En un momento me fui con el swing de Reinaldo Cabeza. O sea, pensé que estaba algo... Reinaldo Cabeza, Cabeza, que en su momento jugaba en el MM. En el MM, exactamente, ¿no? Un chocolatero. Jugaba con Patón Phillips. Sí, sí, sí. En el equipo ese que dirigía El Pinado, recordado, era un tipazo, Juan Colegio, que dirigió a la selección de Panamá rumbo a Italia 90. Eso falla por 1988. 88, exactamente. Bueno, pero Reinaldo en el MM, ellos jugaron como en el año 94, 95, próximamente. Después ese equipo desapareció. Sí, ahí está Chani con la pelota, la pelota, la pelota, la disputa también, ahí entrenaba así el Ramírez, intentaba también Morán la pelota que le va quedando ahora en la cabeza y a Marlon Ávila que intentaba asociarse con Ricardo Buitrago. Va apareciendo bien el Rafa Águila con la número 10 de los mejores jugadores de la liga, este Rafa Águila, de seguro puede estar fácilmente en un microciclo de selección de Panamá. Ahí está Morán, va avanzando por izquierda, le va quedando la pelota, ahora un retado, metida primero la pierna, Paricio, que viene del fútbol español. La va tocando Gasper, ahora por derecha va apareciendo Aurelín, ahí está el 99 en camiseta, Aurelín arriba, buscando con Marlon Ávila que no puede tener recepción de la pelota. La va a salvar, sector izquierdo, 31 minutos, se va desmarcando rápidamente también allá Ramírez. En Plaza Amador con el esférico y marcaba allá el Mameluco Córdoba. La va teniendo ahora Lara, Lara nuevamente con su amigo Marlon Ávila. Andan juntos siempre, ahí está París, abriendo por izquierda, primero de cabeza estaba Navas con la pelota. Aparece Águila, nuevamente Camacho, otra pelota que gana Lara. La jugada por izquierda la tiene el equipo de Plaza Amador, 32 minutos. Más atrás Ramírez, control del equipo de Plaza Amador, sobre todo en los últimos 10 minutos. Aparece Aurelín, intenta el rebate, pierna derecha, que hay un asco. ¡Blooo! 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 ¡Presiro! ¡Un palazo de Balín! el golazo de Ángel Olerien que le pega de pierna derecha y se va arriba el campeón del fútbol promeño, 1 a 0 uno le puede dar espacio a Aurelien y él recibe la pelota de espalda se da la media vuelta y tiene mucho espacio y tiempo para terminar una jugada y de esta manera espectacular, una pelota que llevaba mucha colocación pegadita y al palo derecho de la portería que defiende Renaldo con la mejor plaza en estos últimos minutos del compromiso gran gol, se da la media vuelta recibe bien la pelota, nadie lo sale a cerrar y la pone justamente ahí donde pone el ojo, pone la bala y Aurelien pone arriba pega primero el plaza, Amador, como se celebró en la cancha Billy Pineda con mucha emoción claramente en el fondo norte de la barra placina explotando con el grito del ring ring y por su parte Jorge Arivaldez dando algunas indicaciones a Yohelara, el equipo en plaza sí, lo merecía y esto era lo que proponía que Aurelien o que Buitrago tuvieran estas oportunidades finalmente llegó imposible para Renaldo Polo vamos a ver cómo reacciona el equipo del CAE el CAE que en algún momento controló de a poco el partido pero ya lo ha ido perdiendo en el medio campo lo que es Lara lo que es Rivas por derecha la precisión ahí de jugadores como Aparicio también de Murillo un poquito más por izquierda Marro Gávila cómo empiezan a presionar a comerse el medio y eso está empezando a rendir dividendos a rendir frutos a un plaza amador que está haciendo la cosa mejor que el CAE en la cancha y que en esa oportunidad que tuvo Aurelien de pegarle con ese gran remate venció a Polo no venció a cualquiera ojo eh no la notó a cualquier equipo este equipo del CAE sea lo que se ha hecho muy fuerte en los últimos años ha sido justamente su factor defensa portero y acá lo que acaba de hacer Aurelien con este gol hombre un llamado para que sepan que en plaza de a poquito sigue despertando y Nino que el equipo del CAE tan solo había recibido dos goles en los últimos cinco partidos romper las redes del equipo chorreando no era el sencillo y lo ha conseguido Angel Orelien que anota su primer tanto de la temporada sigue en plaza Amadora buscando el 2 por 0 atención aparece Aurelien está encendido Balín más atrás la pelota le va quedando a Lara este ahora con Murillo intenta el Gasper quiere el suyo el esférico que le queda ahora Rivas la marca por parte de Hurtado sigue Rivas cae Rivas y va a haber saque de costado para el equipo del CAE había salido la pelota un balazo Lino de Balín ha quedado golpeado el equipo del CAE con ese gol para cómo logra reaccionar el equipo de Fran Perlo Fran Perlo molesto todavía porque hace ratito que el CAE encuentra la pelota se le pierde el equipo tácticamente ahí en el medio corre mucho el CAE pero corre mucho sin pelota cuando la tiene la pierde fácilmente a ver qué tal le va a ir que está por izquierda minuto 35 los milagros 0 por 0 Rena FC alta alianza no se mueve el marcador en este encuentro que cierra la fecha 11 del clausura 2021 Sedevín con la pelota lo va tocando al frente primero va saliendo Ramírez la va buscando también Ávila nuevamente Sedevín Córdoba mano clara lo va a ver ahí hay a Fer Feria va a ver pelota para el equipo de Plaza Amador ahí está cerca Billy Pineda como la vio la mano clara Billy muy clara muy clara por acá conversa Gironaba sobre la última acción de Omar Córdoba con el central Jafer Feria 1 a 0 sería esta la cuarta victoria del equipo de Plaza Amador de manera consecutiva pero falta mucho fútbol aún 36 minutos ahí está detrás de la pelota Ramírez Samir pasa atrás ahora jugando con Gamboa este jugando plural en atención que ahora está algo allá triste el vikingo detrás de la portería de Marra Nave de Marco Salen la va teniendo allá nuevamente Gamboa pidiendo acompañamiento lo deja jugar lo deja salir el equipo del CAE un presidibio arriba buscando con Morenien cae el IPV la falta clara va a haber pelota para el equipo vikingo tiene que buscar Ramperlo la manera que el equipo se tranquilice en la cancha y que pueda empezar a tener la pelota y de ahí en adelante que empiecen a aparecer jugadores que están totalmente desaparecidos tipo el Camacho tipo también Águila por ejemplo que no logran todavía poder de alguna manera hombre recibir el balón con claridad y poder poder tener situaciones buenas no lo están encontrando Hurtado también se ha ido perdiendo bastante en el compromiso venía a hablar por ejemplo acá por derecha del jugador Nava plaza unida en la cancha aparece Lara buscando el 2x0 Lara 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 la pelota es vuelta y la saca se levió cuando aparecía Lara se escapaba también la acompañaba agua y trago pero puede resolver la saga del equipo vikingo ahí le faltó Lara creo que más tranquilidad había inclusive bajado bien la pelota y le faltó un poco de peso porque al final cuando lo fueron a chocar lo terminan sacando de balance y son minutos sobranino porque hay que mencionar primero que se le mide por ahí el cuarto central del equipo chonarano y que esta tarde de noche ya en el Maracaná Francisco Benz juega una posición que no es natural entonces Plaza está aprovechando este espacio que se genera y ahí apareció Lara que tiene malabura defensiva con una oportunidad que pudo cerrar más de puerta está sufriendo mucho el equipo de Fran Perro alguna medida va a tener que tomar en la mitad de la cancha si el Malte puede hacer una gran alternativa recordar que uno de los goleadores con tres tantos en esta temporada pudiera ser una opción interesante ahora el problema es que si entra Malte a la cancha por ejemplo el equipo también en este momento el equipo se tiene que abrir y tiene que ir a buscarlo el desorden o esos espacios también le pueden costar mucho tiene que ser un cambio táctico pero mucha concentración porque a Rafaela no lo puede sacar no, pero puede de repente Camacho si, o puede bueno el partido de bueno, por Anguor también importante que ha sido más o menos el interés de hoy Gustavo por izquierda algunos de estos se la van a tener que sacrificar a menos que el equipo cambie un poco la actitud en la segunda parte vamos a ver que inventa le quedan un par de minutos buenos en este primer tiempo ya estamos sobre el minuto treinta y nueve recta final de esta primera parte de Lohana Plaza el equipo de Los Leones el equipo de Coppolizote está ganando este partido uno por cero ahí está con la pelota hurtado la marca por parte de Rivas pegadito por el centro izquierdo Rivas que gana la pelota se viene el equipo de Plaza Amadora la transición arriba le va a cuidar se lo llevaron y el dos por cero y el dos por cero y el dos por cero gol 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 placero aparece Buitre Ricardo Dalconcito Buitrago marcando el dos por cero y el pueblo lo celebra está totalmente partido el equipo del CAI por izquierda Luis Torres adelantado por ese lado no ven que viene volando como un avión Buitrago que se mete muy bien no hay ningún tipo de fuera de juego ni mucho menos aparece muy bien se gana en velocidad también a Johan Celemin se lo gana Celemin llega al área y define muy bien ante la salida de Reinaldo por dos por cero está ganando el conjunto placido en qué momento llegan los goles y tiene que reaccionar rápido el equipo del CAI ¿cómo lo dio en la cancha Billy? Terrible terrible lo de Celemin ya le decía que de repente es el que menos minutos tiene en la defensa del CAI claramente su movimiento ante el robo de arriba y el pase posterior a Buitrago claramente deja en desventaja al equipo del CAI Buitrago sin inconvenientes muy frío de ganar la portería del polo define de gran manera y por acá Perló ya ordenado de inmediato calentamiento ha llamado tres jugadores uno es Daniel Vargas el otro es Guido Rose y el propio Lucía Malteja quien le mencionaba minutos atrás muy cuidado acá se complica Campo a cuarenta y un minutos la pelota que se va a ir al final o la va a tener el equipo del Plaza Amador jugando de falso nueve Ricardo Buitrago marcando el hijo de aquella leyenda que está viva que siempre te lo vas a encontrar en la ciudad deportiva Ricardo Buitrago padre heredando ese amor por los colores y ese ADN ofensivo esa buena técnica bueno de repente con el pasar de los años puede ser otra familia como la de la familia de Méndez ¿no? si, si, si con muchas dinastías si, si, si como no bueno que Buitrago todavía tiene hijos muy pequeños no sé si habría que ver son pequeños pero seguramente querrán seguir la tradición familiar de los Buitrago duro la temporada pasada cuando el equipo del Plaza Amador llama a Ronaldo y Noli como uno de los nuevos fichajes porque tuvo la paciencia de esperarle y en esto inventó con Buitrago de Falso 9 lo ha retomado en este torneo y este es el segundo gol de los partidos anotó en Chitrés el pasado fin de semana y vuelve a anotar Buitrago está encendido al atento con el halcón Buitrago mira Buitrago ¿cuándo? ¿cuándo? se escucha inventar y los autoténicos se ponen bravos no, no, no no, no no, no, no si te sale bien sí, no claro el invento del fútbol es ese esa palabra existe y me llaman ¿cómo vas a decir que invento? no, pero es hallar probar y le salió pero es una palabra en el argol que se utiliza no es que estás llamando loco al técnico la alternativa claro porque tienes luego a Peñalosa Carlos de Mola Ángel Sánchez y los delanteros no encontraron gol en las primeras seis cuidado voy a seguir el tres por cero pelota arrasante anticipa Selenín es un tsunami placido sí repito Kai va a tener que ver cómo arregla esto aquí lo más importante para el Kai lo que estaré pensando es que esto termine rápido esta primera parte están totalmente desubicados en la cancha y es raro ver al Kai de esta manera saqueo de esquina buscando el tres por cero buscando la golea del equipo del pueblo han levantado los leones después de una mala racha en el arranque de este torneo y también en la liga con Kaká ahí está Abrelí en la pelota arriba el cabezazo por parte de Ramírez que va cayendo a los manos del arquero Polo 43 minutos busca de alguna otra forma salir jugando rápido pero no aguanta un poco la pelota y Polo ahora sigue en el balonazo a donde está Rivas el rival esto es lo que yo estoy diciendo en el medio en el medio el Kai no se está encontrando pierde la pelota cuando la llegan a tener que no es muy fácil en este momento el partido la pierden con facilidad y termina regalando la pelota por izquierda en la salida está totalmente desarmado el equipo del Kai el mérito no tiene plaza que lo desarma en todas sus líneas partidazo por parte de Ángel Aurelí no hay jugadores señalados como el propio Joel Lara también que es el jugador que llega a la progresión del juego está teniendo Gamboa retrasando ahora buscando con Ale 44 minutos nuevamente Gamboa con la pelota la presión tibia por parte de ese seno Gamboa se lleva a Águila lo llevó al Kind arriba el pelota la va tocando de primera ya Ramírez pedía una falta pero hay balón para el equipo del Kai Ipi Bainz a media altura la va recuperando interceptando ahí el Gasper Murillo le va quedando ahora muy trago nuevamente Murillo que va tocando de primera a Paricio que va acompañando sigue a Paricio entre líneas buscando ahora la llegada por derecha por parte puede ser el 3 por 0 el remote y se confundían ayer Ramírez y también muy trago era el 3 a 0 de Plaza Amador quien se la quitó a quien usted decida buena pregunta porque al final los dos tenían los dos tenían la opción para pegarle bien Aurelien aquí vean acá los dos pero al final claro al final de repente claro el que venía con más proyección para pegarle era Samir Ramírez era perfil de Ramírez por ahí de repente se le mete ahí muy trago pero es parte de ese torbellino placino que ha encontrado en el partido en ese momento para envolver a los leones hambrientos están hambrientos por gones por triunfos por remontar aquel mal arranque de torneo vámonos con Billy Pineda que nos va a informar el tiempo de reposición adelante se agrega dos minutos de reposición indicó el cuarto árbitro Cristian Pirilla así es duro el equipo del plazo ahora está oliendo la sangre sabe que defensivamente está complicada la situación que el cae contra la ausencia y también en la mitad de la cancha el desorden es tal que juega placer el plazo amador ahí está Rabide metida la pelota arriba buscando Comunillo va apareciendo primero Aparicio sigue el balón de los aires descabeza la grava Aparicio lo va recuperando la va bajando de buena manera Yáguila toma su tiempo ahora por derecha buscando como el pablo como el pablo Córdoba que no ha podido subir en la primera parte el acostado por el lateral derecho anticipa a mí Marlon Ávila la pelota arriba que va buscando Ricardo Buitrago en este nuevo rol de falso nueve y que le ha ido muy bien se siente cómodo el buitre y más en el estadio para cará la va recuperando Nava la meta arriba buscando con un retado que la va bajando de pierna derecha pero nuevamente quita pelota arriba que partidazo el de Rivas te digo una cosa Buitrago ahí hoy está la verdad que Buitrago ahí arriba está teniendo también un partido genial o sea si no participa en la jugada con pelota participa sin balón está teniendo un partido inteligente porque mira el partido de Gasper el partido del ARA el partido también de Aparicio el partido de Ramírez escoger a un jugador cuando el equipo completo está jugando de buena manera un gol integral entonces por ejemplo ahora tú dices ok el banco tiene un par de jugadores interesantes tú dices ok lo voy a meter pero aquí exacto quiero ver hasta el jugador pero aquí en saco aquí en sacrifico cuando el equipo está bien o sea el equipo técnicamente y tácticamente también paraba en la cancha y damos por hecho que Cristian Martínez debe entrar en el segundo tiempo porque el propio gol expresó el cuerpo técnico que quiere que quiere jugar que quiere retomar con su equipo luego de estar aquí cuidado en este casi se mete casi la mete casi la mete Ángelo de Diez cuando el final pinta de la fe en perea esta primera fuerte donde Plaza Maduro gana y gusta 2 por 0 al equipo del Cádiz vamos a la pausa Plaza está ganando y nosotros vamos a la pausa